What's up? What's happening? Cáncer. Bienvenidas, bienvenidos a Voy a Estarot. Soy Vika. Vamos a leer las cartas. Ok, cáncer. Vamos a partirla tres veces. Wow, ok. Empezando con el rey de bastos invertido. Cáncer, creo que... Cáncer. Estoy sintiendo una energía muy pesada, muy muy pesada. Ya casi salen de todo esto. Bueno, empecemos con el rey de bastos invertido. El rey de bastos es espiritual, es dominación, dominación. Masterización de lo espiritual. Es como un éxito y es la última carta de los bastos. Entonces, después de ahí empiezas otro capítulo nuevo que creo que es el de oros. O más bien creo que este es lo último. Tengo que buscar. Pero está invertido para ti. Lo que quiere decir que te hace falta mucho trabajo en esto. Muchos cánceres, y saben, muchos cánceres están, creo, pasándola un poco difícil porque... No creo, más bien... Marte ha estado en Heming. Si eres cáncer ascendente en la astrología, Marte ha estado en tu 12th house, en la casa número 12. 12a, en la 12a casa. Ya ha estado retrogrado. Lo bueno es que ya este jueves, 12 de enero, Marte va a estar hacia adelante. Va a hacerse directo. No puedo hablar. Pero Marte, Marte otra vez, transitando la 12a casa es mucho... A mí, la 12a casa es un trabajo espiritual. Es este... Es... Sueños, otros mundos. Es el mundo de Pisces. Es como decepciones, enemigos escondidos. Es el último. Es la última casa del Zodíaco. O se acaba esa casa y empieza otra... Es la muerte, metafóricamente hablando. Pero bueno, lo que te cruza es... The Chariot, la carroza. Su movimiento, definitivamente, por lo mismo que Marte ha estado en retrogrado desde finales de octubre, ha estado así. Creo que hace falta mucho como... Como un llorar. Como un llorar, un soltar. Emocionalmente tienes que soltar algo para poder llegar, para poder otra vez arrancar hacia donde tú vas. ¿Hacia qué vida quieres? Porque si Marte, si estás acabando en la 12a casa, como acabo de decir, que es el final de un mundo, es una... Vas hacia otro lugar. ¿Hacia dónde quieres ir? Esa es la cuestión. ¿Hacia dónde vas a ir? Y no tiene que ser físicamente, sino que puede ser... ¿Cómo? ¿Qué estrategia o con qué nuevos ojos vas a ver tu vida? ¿Con qué estás trabajando? ¿El sol? Esta es la mejor carta. La carta más feliz. La carta más positiva. Y creo que tienes mucha sabiduría, Cáncer. Has aprendido mucho acerca de ti este último año. Para muchos de ustedes han cambiado de idea. Han cambiado, definitivamente han cambiado de un curso, de un camino. O sea, de un curso de vida, de un camino de vida. Y le han dicho a sus caballos, vamos para allá. Pero, ¿cómo vas a manejar este nuevo camino? Tienes mucha... Tienes que dejarte siempre guiar por tu propia sabiduría interna. Y a veces tienes que dejar que tu ego decida qué es lo mejor para ti. Porque la vida... Y no, la vida es para disfrutar. La vida es para hacer lo que a ti te gusta hacer. Y creo que la verdad... En lugar de decir que el... Que la vida es sufrir. Ir a trabajar y aguántate como todos nosotros. Creo que esa es una manera muy fea de ver la vida. Y creo que la verdadera... El verdadero problema es... ¿Cómo puedo hacer que las cosas que a mí me gustan hacer me hagan dinero? ¿Cómo puedo vivir de lo que yo disfruto? Para tener una vida más feliz. Lo que estás dejando atrás es el Palacio de Espadas. Wow. Ok, ¿saben qué? Sorry, voy a tener que sacar el libro. Porque acabo de comprar esta baraja. Y... Chetos. Y esta carta no está en la baraja tradicional. Así que no... No me la sé. ¿Pueden creerlo? Pero ¿en dónde está el libro? No sé. ¡Uf! No puede ser. Voy a... Voy a tener que usar mi intuición. Estás dejando atrás el Palacio de Espadas. 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 Aire. Géminis. Marte. Estás dejando atrás aflicciones mentales. Tienes que dejarte llevar por tu corazón. No racionalizar tanto las cosas. Porque hacia dónde vas es un lugar diferente. Es un lugar en donde no hay lógica. No hay un plan. No puedes ir a la biblioteca y decir, ¿cómo le hizo tal persona para llegar a donde yo quiero ir? Porque a donde tú quieres ir, esa destinación todavía no existe. Tú eres como el pionero, la pionera que va a ir hacia allá. Estás dejando todo un mundo atrás, toda una escuela, toda una filosofía que tenías antes. Y estás completamente quitándote las espadas del dolor, todos los cables, como si tu cerebro fuera una computer. Estás quitando los cables y poniéndolos en otros lugares. Y diciendo, ok. ¿Hacia dónde vas? El diablo. Oh my God. Capricornio. Tu signo opuesto. Vas hacia adicciones. Vas hacia tú mismo. Oh, qué horror. ¿Cómo es posible que alguien quiera ir a un lugar tan feo? Y no, el diablo no es un buen lugar. No es un lugar en donde queremos estar. El diablo es cuando te atas a una persona por cosas como, Ah, esa persona tiene drogas, esa persona tiene una casa, esa persona tiene dinero. Esa persona me va a resolver este problema. Y eso es, eso es una cárcel. Eso se convierte en una cárcel. Entonces, ten cuidado que en tu desesperación de querer llegar ya al otro mundo, al otro palacio, que ten cuidado que en esa desesperación escojas a alguien que te dé como un ticket fácil, que te baje de tu carroza y te diga, oh, es mucho trabajo dominar esos. Es mucho trabajo, bájate de ahí. Yo tengo una motocicleta, te llevo más rápido. Ese es el diablo. El diablo es cuando nosotros sabemos que tenemos que escalar una montaña y el diablo es quien te dice, hey, acá hay un elevador, vente conmigo. No, no hay ningún elevador al éxito. Ok, no. Cuidado. Lo mejor que puede salir si sigues tu corazón, si sigues la carta del sol, si sigues tu integridad y si te acuerdas que tu libertad vale más que el dinero, es el rey de espadas invertido. So, matar cualquier lógica. Lo mejor que puede salir de esto es de que nadie te va a dominar a ti. Nadie te va a controlar. Acabas de dejar el palacio de espadas y si vas hacia el diablo, lo que va a pasar es que va a salir quien realmente te domina. Pero acuerda, este salió invertido. Entonces, si tú sigues el sol, si tú haces el trabajo por ti mismo, si tú mismo decides hacia dónde diriges tus energías, tú vas a poder estar libre. No vas a estar en la jaula de nadie. No le vas a deber a nadie. Lo que te representa a ti en esta situación es la reina de bastos. La reina viene antes que el rey. Y como dije al principio, lo que representa toda esta situación es el rey de bastos invertido. Que te falta como llegar a este nivel. Te hace falta llegar a este nivel. Ahorita todavía estás como en, ¿qué es una reina? La reina necesita todavía protección del rey. La reina está todavía receptiva. El rey, cuando la reina se llena, en este caso de bastos, cuando la reina se llena de la información o del alimento espiritual, o cuando literalmente hace el trabajo físico, porque los bastos representan trabajo físico o trabajo espiritual. Cuando la reina se llena es cuando se... ¿Sabes lo que quiero decir? Las cartas son el viaje de una persona. Imaginemos que después de reina es rey. So, receptiva. Y ya cuando tienes, cuando tienes mucho que dar, ¡puff! Ya puedes dar hacia el mundo. Ya puedes tú decir, alúmbrense con lo que sea que tú vayas a escoger hacer. Lo que representa tus alrededores en el momento es temperance reversed. So, aquí tenemos el símbolo de Sagitario. Y está invertido. Lo que quiere decir que no hay un balance. Ahorita no hay un balance en tu alrededor. Hay... Creo que se podría decir que hasta hay conflictos. Si vives con otras personas, hay conflictos con esas personas. Cosas que se tienen que solucionar. Para... Eso te va a ayudar a ti también a estar más en paz. Entonces, tus miedos son la fe invertida. So, tienes miedo que esto no vaya a funcionar. Tienes miedo de volver a fracasar. Tienes miedo... Si ven ese círculo, tienes miedo que las cosas malas se van a volver a repetir. Y tienes que tener fe, cáncer. Tienes que tener fe. Ya estás... Y no, Marte... Si eres cáncer ascendente, Marte está atravesando la doceava casa de Pisces. Pisces es fe. Es... Ya casi sales de ahí. Ya casi sales de ahí. Y cuando Marte salga de Géminis y entre a cáncer, que no he visto cuándo va a ser, pero... Va a estar en tu primera casa. Que va a ser cuando de verdad ejerzas tu nueva identidad. Entonces, aguántate un poquito más. Ya casi se acaba todo esto. Has pasado, bueno... Por una noche muy larga y una noche muy oscura. Y ya casi sales. Lo mejor que va a salir de todo esto es la muerte. ¿La muerte de quién? Tu muerte, cáncer. La muerte de la persona que eras antes. La muerte del pasado. La muerte de todas estas personas que te quieren atrapar. Las personas que no quieren que huyas del palacio de las espadas. Y tú, tú estás listo en tu carroza para irte. Para desprenderte. Y hay alguien a tu alrededor que quiere... Que quiere ayudarte. Que hay decepción. Hay mentiras. Hay alguien a tu alrededor que te está prometiendo llegar más rápido. Donde tú te vas a sentir bien y no, cáncer. Tú tienes que hacerlo por ti mismo. Tienes... Acuérdate. Tú ya eres la reina de bastos. No necesitas la ayuda de nadie. Y sabes que esa persona que te está queriendo ayudar... Nomás te quiere atrapar. Te quiere poner en una jaula. Porque está viendo que tú ya casi sales. Que ya casi llegas al final de los bastos. Así que... Cáncer. Y ahora tienes que seguir adelante. Tú. Por tus esfuerzos. Ok, cáncer. Muchas bendiciones. Bye.